¡Hola Tutti! Yo soy Federica y este es mi nuevo vídeo de italiano para hispanohablantes. Hoy vamos a practicar la S sencilla y la S doble en italiano. Pero antes te aconsejo y te animo a que veas el segundo vídeo sobre la pronunciación si no lo has visto todavía, lo puedes ver en este enlace. Y ahora, antes de practicar, vamos a ver la posición de los labios cuando pronuncio la S sencilla, la S española y la S en italiano. ¡Bien! ¡Muy bien! Seguro que estás listo o lista para empezar. Bueno, pues, vamos a elegir una palabra con una S sencilla en italiano. Por ejemplo, casa. Casa. ¿Vale? Ahora, sabemos que en español existe la misma palabra, pero que no se pronuncia igual. ¿Cómo se pronuncia? Casa. Lo notas, la S italiana, la sencilla, es más suave. Mientras, la S española, es más fuerte. Necesito hacer más fuerza cuando la pronuncio. ¡Casa! Ahora, vamos a hablar de la doble S italiana. Es una S española exagerada. O sea, que necesito hacer más fuerza todavía. ¡Casa! ¡Casa! ¿Vale? Entonces, lo notas. Abro más la boca cuando la pronuncio. Bueno, ahora sí, vamos a practicar estos dos sonidos. Empezamos con la S sencilla. Casa. Casa. Muy bien. Otra palabra. Lisa. Lisa. ¿Cuál es la tentación que puedes tener? Pues ves la palabra que se escribe como en español y tienes la tentación de pronunciarla como en español. Pues no. Ahora tú escuchas como yo la pronuncio y vas practicando. Y seguro que sí, lo vas a conseguir. Vamos a ver otra palabra que existe en español y se escribe igual, pero claro, la S no se pronuncia igual. ¡Cosa! ¡Cosa! Muy bien. Ahora otra. ¡Rosa! ¡Rosa! Y ahora, vamos a ver... ¡Vaso! ¡Vaso! Con esta palabra practicamos también el sonido V. ¡Vaso! ¿Pero qué es un vaso? Me dirás tú, pues un vaso. Pues no, contiene algo, eso sí. Puede ser un líquido también, pero no es lo mismo que en español. Un vaso quiere decir una maceta y también un jarrón. Así que en un vaso, en Italia, le ponemos flores o plantas. Bueno, así ves, has aprendido una palabra nueva que es un falso amigo en italiano. Bueno, ahora vamos a ver palabras que son diferentes al español, que no existen en español. Empezamos por una que tiene una S al principio y luego tiene en el interior de la palabra otra S. Y la palabra es esposa. Esposa, esposa. ¿Qué quiere decir esposa? Bueno, quiere decir novia, pero no quiere decir una novia, por ejemplo, esta es mi novia. No, una novia que se va a casar, la esposa. Y claro, el novio se llama esposo, eso está claro. Pero, ¿cómo se llama entonces la novia? Esta es mi novia, por ejemplo. Pues, cuesta es la mía fidanzata. Cuesta es la mía fidanzata. Pero así hablando coloquialmente, etcétera, etcétera, más relajado, se puede decir cuesta es la mía ragazza, por ejemplo, o el mío ragazzo. Eso también se dice mucho hablando. Bueno, ahora seguimos con otra palabra, que es viso, viso. Aquí también practicamos el sonido V, viso, viso. ¿Qué es? ¿Qué es el rostro? Il viso. Había una canción muy antigua que se llamaba Una lágrima sul viso. Una lágrima en la cara, en el rostro. Bueno, si quieres, me parece así, la cantaba Bobby solo. Bueno, si la quieres buscar y la quieres escuchar, es muy bonita. Como diría mi pareja, es muy moñas. Bueno, pues, seguimos. Seguimos con TESA. TESA. TESA quiere decir TENSA. Le TESA. Bueno. Otra palabra es RISO. RISO. Esta palabra la puedes intuir muy bien, porque tú sabrás lo que es IRRISOTO. Arroz, con verduras, con carne, ¿vale? Entonces es ARROZ. Y RISO es el ARROZ. TESA. Exactamente. Y la última es... Ahora está muy de moda, ¿eh? TISANA. TISANA. ¿Qué es una TISANA? Una infusión. Digo que ahora está muy de moda, porque la gente se cuida más. Y suele tomar una TISANA. Bueno. Ahora pasamos a la DOBLE S. Va. Empezamos con CASA. CASA. ¿Qué es una CASA? Una CASA es... No es una CASA grande, no. Es una CAJA. O también, bueno, algo más desagradable, pero... Para que aprendas vocabulario. Así hablando, dice la gente. LANDO MESO IN UNA CASA. Es un muerto. Y, bueno, realmente se llama CASA DA MORTO. O sea, PARA EL MUERTO. Sería. Bueno. Pero, bueno, para que tú lo aprendas y aprendas vocabulario, que es también muy importante. Bueno. Ahora vamos a ver la palabra TASO. TASO. ¿Qué es un TASO? Bueno, pues, el TASO... En realidad, TASO es un apellido. Y es un... Fue... Bueno, ya se murió hace mucho tiempo. Un poeta del siglo XVI. Torcuato TASO. Se llamaba. Bueno. Que escribió la... JERUSALEMME LIBERATA. JERUSALEM LIBERADA. Bueno. Así aprendes algo también de cultura italiana, de literatura, etcétera, etcétera. Si te gusta, también puedo hacer vídeo sobre este tema, sobre cultura italiana, lo que tú quieras. Tú me puedes dejar un comentario y me dices, me gustaría que hicieras un vídeo sobre la pasta, por ejemplo. Sobre lo que tú quieras. Y yo lo hago. ¿Vale? Así que, anímate y déjame un comentario. Bueno. Seguimos. Seguimos con TASA. TASA. ¿Qué es? Bueno. No es lo que piensas, porque los españoles tendéis a decir el lugar, pero lo vamos a ver en el próximo vídeo. En lugar de TASA, decir la TASA. No. Pero no es. La TASA es un impuesto. TASA. Por ejemplo, la TASA subirifiuti sería la basura, ¿no? O agua y basura aquí en España. No sé cómo será en otros países. Bueno. Luego. PASARE. PASARE. PASAR. PASARE. LASHA MI PASARE. Déjame pasar. Bueno. Ahora, relacionado con PASARE, a mí se me ocurre una palabra que ahora, por lo menos en España, está muy de moda. IL SORPASO. ¿Qué quiere decir eso? SORPASO. Pues, con un coche adelanta a otro. IL SORPASO. ¿Vale? Se dice mucho en la política, ¿no? Aquí en España, y en otros países, cuando se decía que Podemos iba a adelantar al PSOE y se decía IL SORPASO. ¿Vale? Bueno, así, si eres español o española, así te sonará esta palabra. Bueno. Luego está RASICURARE. RASICURARE. ¿Qué quiere decir tranquilizar a alguien? MI ARA SICURATA. ME A TRANQUILIZADO. Bueno. Luego pasamos a una palabra que tiene una pequeña anécdota. Bueno, así me tenía que haber llamado yo. Pero mi madre no pudo pronunciar el nombre. Yo no sé si es mejor así, que me llamara Federica, que no me gusta mi nombre, la verdad. O, bueno, había sido mejor que me llamara CASANDRA. CASANDRA. Así decía a mi madre, luego yo creo que... Lo decía de broma, eh, yo creo, pero no lo sé. Y tampoco se lo puedo preguntar por qué se murió hace mucho tiempo. Bueno, pues otra palabra es MÉXICO. MÉXICO. ¿Te piensas el MÉXICO? ¿Qué es? El MÉXICO es MÉXICO. Nosotros le ponemos el artículo delante del país. El MÉXICO. 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 ¿Qué quiere decir clásico? Vamos a empezar con... MÁXICO. 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 MÁXICO.